La expectativa predomina en el boulevard de Hollywood Beach al norte de Miami. Justo en los alrededores de este escenario se libró un supuesto enfrentamiento armado entre dos grupos que se encontraban cerca de la playa. Las cámaras de seguridad registraron la zozobra de los presentes. Este tiroteo interrumpió la calma que caracteriza a esta caminería visitada no solo por personas de Florida sino del resto del país. Nunca había pasado algo así antes. Nadie tiene idea de lo desafortunado que son este tipo de cosas. Además, esta es una playa muy agradable. Los investigadores realizan entrevistas a quienes presenciaron el tiroteo en la tarde de este lunes. Colectan evidencia para precisar la autoría de este hecho que dejó rastros de la desesperación de los heridos, muchos de ellos atendidos por los oficiales en el momento del ataque y por buenos samaritanos. Gente corriendo, gritando y tratando de esconderse de los disparos. Sin duda un día muy triste, pero hoy es un día hermoso y espero que eso que pasó no manche la imagen de las playas de Hollywood porque es hermoso aquí. Las autoridades sostienen que se trata de un hecho aislado y que tienen a una persona en custodia. Las pesquisas van dirigidas hacia otros dos hombres. Queremos dejarles saber al público que esto fue un problema entre dos grupos de personas que se conocían, que no es un acto de un tiroteo como la que pasa. Esto fue dos personas, dos grupos de gente que se conocían. Residentes del lugar reclaman mayor presencia policial durante los fines de semana y sobre todo a partir de la tarde. Los interrogatorios persisten. El departamento de policía de la ciudad solicita a cualquier testigo, cualquier información que pueda identificar al resto de los responsables. Reiteran que este hecho no guarda relación con algún acto de odio, sino con delincuencia común. Soy José Pernalete de La Voz de América desde Hollywood Beach, Florida.